A lo largo de la historia de a nuestro país hay apellidos que se repiten una y otra vez en la escena política. Familias que han logrado escalar al poder y ocupar puestos importantes como presidentes, vicepresidentes, ministros, diputados, entre otros. ¿Cuáles son estas familias? ¿Cómo construyen el poder? ¿Y cómo perduran en el tiempo? En 13 Costa Rica Noticias nos tomamos la tarea de analizar la lista de los candidatos a diputados y presidentes para este 2022. Buscamos aquellos nombres que tienen relación con familiares que hayan ocupado puestos en la política anteriormente. Y este fue el resultado. Empezamos con la familia de los Arias. En esta ocasión, Rodrigo Arias Sánchez, hermano de Oscar Arias Sánchez, expresidente de Costa Rica entre 1986 y 1990 y de 2006 a 2010, es el candidato a diputado por liberación en el primer lugar de la papeleta de San José. Rodrigo Arias fue ministro de la presidencia durante los dos mandatos de su hermano y además fue diputado entre 1982 y 1986. Los hermanos Arias provienen de un larguísimo linaje que une política y negocios en Costa Rica. Su padre, Juan Rafael Arias Trejos, y su abuelo, Juan Rafael Arias Bonilla, fueron diputados. Figueres. José María Figueres Olsen es el candidato presidencial de liberación nacional. Fue presidente de Costa Rica entre 1994 y 1998. También fue ministro de Comercio Exterior y ministro de Agricultura durante un breve periodo de 1989 a 1990. La familia de Figueres ha tenido una intensa y estratégica participación en la esfera política a lo largo de los últimos 70 años. Su padre, José María Figueres Ferrer, fue el único costarricense que logró ser presidente de Costa Rica en tres ocasiones. Su madre, Karen Olsen Beckett, fue diputada entre 1990 y 1994. Otros miembros de la familia Figueres que han pasado por la política y el gobierno son su hermano Mariano Figueres, quien falleció en el 2019 y fue el director de la Dirección de Inteligencia y Seguridad, Diz, durante el mandato de Luis Guillermo Solís. Su prima, Diala Jiménez Figueres, formó parte del gabinete de Carlos Alvarado Quesada como ministra de Comercio Exterior y renunció en el 2020. Monje Rolando Araya Monje aspira a la primera candidatura por San José con el Partido Patriacus. Lo hace luego de perder la convención del Partido Liberación Nacional en junio del año anterior. Rolando se ha desempeñado en puestos como diputado, ministro de Obras Públicas y Transporte y candidato a la presidencia en varias ocasiones. Su hermano Johnny Araya es el actual alcalde de San José y lo ha sido por más de dos décadas. Su otro hermano, Luis Carlos Araya, fue diputado entre 2006 y 2010. Su padre, José Fabio Araya, fue electo como diputado en dos ocasiones y su tío, Luis Alberto Monje, fue el expresidente de Costa Rica entre 1982 y 1986. Álvarez El Partido Liberación Nacional también lleva como candidata diputada en segundo lugar por San José, Andrea Álvarez Marín, quien es otra dirigente con linaje político. En la campaña electoral del 2014, su padre, Antonio Álvarez de Santi, fue el candidato presidencial por la agrupación. Asimismo, ha ocupado cargos como ministro de Agricultura y Ganadería, ministro de Gobernación y Policía y además fue diputado en dos ocasiones. Nicolás. La familia puntarenense con apellido Nicolás se suma a estas familias. Francisco Nicolás Alvarado, el candidato a diputado por Punta Arenas, fue viceministro de Transporte y su hija, Franji Nicolás, es actualmente diputada. Su hermana, Cidna Nicolás, también fue diputada. En este sentido, Dinora Barquero Barquero, aspirante a diputada por Alajuela con el Partido Liberación Nacional, fue vicealcaldesa de esa misma provincia en el 2012. Ella es esposa de Rolando González Ulloa, quien fue diputado y presidente ejecutivo del INDER en el 2010. Las familias con tradición política no solo están presentes en un solo partido. Si bien en el Partido Liberación Nacional encontramos más candidatos cuyos nombres están vinculados a familiares que han ocupado puestos en otro momento, pero también ocurre en agrupaciones como Nuestro Pueblo, Patria Justa, Partido Acción Ciudadana, Partido Unidad Social Cristiana o Nueva República. Otros partidos en donde ocurre este linaje político son Nueva República, agrupación que postuló a José Francisco Prendas como candidato a diputado por la provincia de Heredia y como vicepresidente en la fórmula presidencial de Fabricio Alvarado. Prendas fue el candidato a la vicepresidencia cuando Fabricio Alvarado llegó a la segunda ronda en el 2014 y es hermano de Jonathan Prendas, actual diputado. En lo particular, mi hermano Francisco y yo desde hace casi nueve años estamos participando de la política activamente y eso es casi que natural de nosotros, no hay ningún otro familiar que haya estado involucrado en política activamente, sí a nivel de activismo, de calles, de barrios, de distritos, de cantones, pero no como un candidato expreso, somos nosotros los primeros de la familia en entrar e incursionar en esta área de la contesta nacional. Natalia Díaz Quintana de la agrupación política Unidos Podemos persigue la doble postulación como aspirante a la presidencia y a diputada. Díaz Quintana ya fue legisladora en una ocasión y su madre Damaris Quintana Porras también fue diputada entre 2010 y 2014. Otto Guevara, candidato por el partido Unión Liberal, buscará ser electo como diputado por la provincia de San José. Guevara ya fue legislador en dos ocasiones anteriores y aspirante a la presidencia en cinco ocasiones. Su hermano, Peter Guevara Good, trabajó como diputado y asesor legislativo en periodos anteriores. Su padre, Claudio Guevara Barahona, también fue diputado. Eugenio Trejos, candidato a diputado por heredia del partido Acción Ciudadana, fue embajador ante Honduras durante la administración de Luis Guillermo Solís. Es hijo de Eduardo Trejos Dittel, diputado entre 1958 y 1962. El candidato a la presidencia y diputado por el partido Nuestro Pueblo, Rodolfo Pisa, ha ejercido como ministro de la presidencia, presidente ejecutivo de la Caja y candidato a la presidencia por el Partido Unidad Social Cristiana. Años atrás, su padre Rodolfo Pisa Escalante ocupó una curul legislativa. Bueno, si me voy atrás, diría que mi tío tatarabuelo era don Juanito Mora, y por tanto ahí hay una tradición, una tradición política en el siglo XIX. Ya en el siglo XX, mi padre efectivamente fue diputado, aunque su vocación principal fue la de ser jurista y magistrado, primer presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y presidente de la Sala Constitucional por muchos años, hasta que murió ejerciendo esa tarea. Pero su principal vocación era el derecho, y ser legislador era una forma de expresar, digamos, esa vocación, esa vocación por mantener una democracia y un Estado social de derecho. Por el Partido Unión Liberal también destaca el vínculo del exdiputado Federico Malabasi, quien en esta ocasión aspira como candidato a la presidencia y diputado por San José. Su padre, Guillermo Malabasi, fue ministro de Educación entre 1966 y 69 y candidato a la presidencia por el movimiento libertario. En el PUSC, Alejandro Pacheco, quien aspira a la diputación por Cartago, fue asesor legislativo y es hijo de Ovidio Pacheco Salazar, diputado en dos ocasiones y ministro de trabajo durante el mandato de Abel Pacheco. Por último, Pablo Barahona Kruger, candidato a diputado por San José con el Partido Integración Nacional, fue embajador de Costa Rica ante la OEA y su padre, Luis Barahona Jiménez, fue embajador de Costa Rica ante la Unión Soviética y ocupó cargo diplomático en España. En una segunda edición de familia y política, cómo se construye el poder, hablaremos con distintos politólogos quienes nos responderán la pregunta de si estos candidatos con linaje político limitan el surgimiento de nuevos liderazgos y si esa experiencia es un plus para ellos. Gracias. 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 Gracias.